estás pensando en construir y no sabes cómo empezar y quieres saber cuánto te van a costar las columnas y cómo las debes de hacer este es el vídeo que estás buscando de 1 2 o 3 plantas de altura hola yo soy alet y te doy la bienvenida a arquitecto gratis el canal que te enseña a construir tus sueños y hoy veremos cómo debes realizar las construcciones y tus columnas particularmente para que sean sismo resistentes ven acompáñame que vamos a empezar manos a la obra si te perdiste los vídeos anteriores y quieres saber cómo hacer los cimientos de tu casa te dejo la descripción en el enlace en el enlace círculo y la i que está allí o si no abajo en la descripción de este vídeo empecemos por definir la altura que va a tener nuestra construcción y por lo tanto la altura de nuestras columnas y para eso tendrás que ver el otro vídeo de la altura de las columnas y así te darás una idea de qué altura es la ideal para tu construcción antes de empezar con el tema de las columnas te voy a enseñar un modelo que estamos realizando en este curso que se llama construyo donde tú construyes y yo te ayudo a realizar tus sueños donde podrás ver cuál es el modelo de casa o rango de construcción de distancia entre columna y columna que estamos utilizando para que puedas construirlo tú también vamos a ver un ejemplo este es el modelo de casa que te voy a ayudar a construir tiene tres plantas de altura y te voy a enseñar a construir todos los elementos necesarios para que puedas realizar tu construcción sin problema y donde te estoy enseñando paso a paso cuáles son las etapas para poder realizarla desde la cimentación patas blindos lo que se necesite muros de contención que eso todavía es un vídeo que tenemos pendiente las vigas ya es un vídeo que ya hemos hecho y que lo puedes ver en las listas de vídeos que tenemos en nuestro canal faltan los contrapisos o elementos inferiores que van por debajo de los pisos o de las cerámicas columnas que ya hemos visto donde ubicarlas como armar los hierros en este vídeo vamos a ver cómo construirlas y cuánto cuesta segundo nivel las vigas tenemos un vídeo de losas vamos a ir subiendo más vídeos de losas donde haremos comparaciones de precios sobre las losas tradicionales las losas colaborantes y las losas prefabricadas que serán los próximos vídeos que vamos a realizar y que te invito a ver tercer nivel en el tercer nivel y la cubierta o techo que también te voy a enseñar cómo la tienes que fabricar o construir vamos a ver cuáles las medidas de este terreno la medida de este terreno tendrá en la parte frontal o fachada principal o calle que da a la calle principal 8 metros de distancia en el fondo tenemos 12 metros de profundidad hemos dividido como ya te enseñé de dónde poner en el vídeo de dónde poner dónde poner las columnas a la hora de ubicar nuestras columnas debemos de realizar divisiones a nuestro terreno siempre que no sobrepasen el rango de 350 a 4.50 metros ese es el rango que no debemos de sobrepasar podrían tener menos distancia entre ellas y aquí ya hemos ubicado y dimensionado o puesto medidas a las columnas que vamos a utilizar en planta baja esta es la primera fase o las fases que debemos realizar para poder realizar nuestra construcción siempre una vez que tenemos el terreno listo tenemos que hacer la excavación o hueco para poder empezar a construir nuestras zapatas cimientos plintos o como se llame recuerda que me tienes que ayudar diciéndome cómo se llaman cada uno de los elementos que estamos viendo en tu país donde me estés viendo méxico colombia perú bolivia argentina chile latinoamérica entera unida gracias por vernos aquí vamos a tener nuestras zapatas o plintos como se llaman aquí en ecuador como ya viste también el vídeo de cómo hacer unas buenas bases las zapatas deben de tener diferentes medidas dependiendo de la ubicación de cada una de estas ya que en el centro de la construcción las zapatas deben ser un poco más anchas porque se va acumulando el peso de toda la construcción en el centro por esta razón este tipo de zapatas va a tener un metro 80 en un cuadrado 80 por cada lado en todos los zapatas o plintos perimetrales y en el centro van a tener dos metros la altura de la excavación debe ser siempre de mínimo 80 centímetros si se puede excavar o realizar un hueco de mayor profundidad es mejor pero en este caso con 80 mínimo ya es una profundidad aceptable la altura de los elementos que conforman el plinto es en su base 20 centímetros y en la parte triangular también será de 20 centímetros de altura como lo vimos en el vídeo de cómo hacer las bases o en el vídeo zapatas como siguiente proceso o etapa después de ya tener nuestras bases o plintos o zapatas debemos crear los muros que van a soportar las riostras vigas bajas traves o como se llaman ayúdame con los términos que se utilizan en tu país tengo que hacer un vídeo con respecto a los muros ya lo voy a hacer pero irán más menos de estas amarrando a cada uno de los plintos ya existentes para poder recibir nuestras vigas o riostras ya tenemos nuestras riostras y las medidas de las riostras van a ser de 20 por 20 en el vídeo de las vigas también tienes como se arman las vigas tanto vigas bajas como vigas altas y aquí ya tendríamos listo nuestra superficie de trabajo para realizar el armado de nuestras columnas siempre debemos tener nuestra obra organizada limpia para poder construir con toda la seguridad que se requiere la profundidad de nuestra excavación donde van a ser nuestras bases van a ser de 80 centímetros en la parte del inicio de la columna por lo tanto siempre debemos de bajar 20 centímetros más con lo que nuestra profundidad de excavación será de un metro 20 y aquí ya estamos con las alturas que va a tener nuestra columna nuestra columna no nace desde el nivel de riostra o viga baja nace desde la zapata ojo desde la zapata como ya vimos en el vídeo de cómo armar los hierros o el acero de tus columnas los espesores de las columnas dependiendo de una planta dos plantas y tres plantas se van reduciendo ya que no es lo mismo una construcción de uno dos o tres niveles por el peso que le vas ir añadiendo las columnas tienen que ser proporcionales a ese peso que va a soportar nuestra construcción en este ejercicio lo que vamos a realizar es el cálculo de la columna de la del primer nivel recuerda que los espesores de las columnas deben de variar dependiendo de la altura o planta que tengas para tu construcción si tienes construcciones de un solo nivel las columnas podrán ser de 20 por 20 si tienes construcciones de dos niveles de 25 por 25 y si tienes construcciones de tres niveles de 35 por 35 en su planta baja por lo tanto en este ejercicio vamos a tomar como referencia eso recuerda que no pueden ser siempre el mismo ancho primero porque no lo necesitas siempre en la planta baja necesitas tener más ancho si vas a soportar más peso y así de esta forma ir construyendo ahorrando costos los espesores de las columnas serán en primera planta de 35 centímetros segunda planta de 25 por 25 y en hay una diferencia con los vídeos que hemos visto las columnas serán de 15 por 15 porque van a ser columnas metálicas vamos a empezar a incorporar estructura metálica a nuestras construcciones ya que una vez terminado esta lista de reproducción de cómo construir tu casa de 1 2 o 3 niveles vamos a empezar otra lista de reproducción de construcciones con hierro o acero para que tú puedas ver y comparar qué es más económico para tu construcción y ahora sí vamos a empezar con la columna y el armado de este primer arquiconsejo las vigas o riostras que pasen por debajo de la columna y que nos ayudan a amarrar deberán estar en el interior del tejido del hierro de la columna esta es la mejor forma de poder armar este tipo de elementos las distancias y el armado de los plintos ya lo vimos en cómo se arma el hierro porque te voy dirigiendo siempre los vídeos porque primero porque si no este vídeo se hace muy extenso muy largo y porque me ayudas también a subir la cantidad de visualizaciones que tengo en los vídeos que ya están publicados esta columna tiene tiene 6 hierros podríamos ponerle 8 hierros también pero el ejemplo que estamos realizando es de 6 este es el mismo modelo que hemos utilizado para nuestro vídeo de cómo hacer las bases zapatas o plintos por lo tanto cuando ya tenemos listo nuestro hierro nuestro hierro debe de nacer desde la zapata debe prolongarse desde la zapata para que tenga una sola alma o estructura que la soporta podremos realizar ya el encofrado simbra o molde que va a ser lo que le dé forma a el concreto o hormigón que vamos a vertir dentro de este recipiente segundo arquiconsejo los hierros que están en la parte de arriba deberán de sobrepasar el nivel de la losa mínimo en un metro si es que el hierro no nos llega por la altura a veces crear estructuras muy grandes es complicado de poder maniobrar o movilizar por lo tanto si vamos a cortar nuestro hierro tener en cuenta que debe de venir desde la zapata pasar la losa la losa tienes que contar el espesor de la losa ya sea de 20 centímetros 15 o la que vayas a utilizar y a partir de este nivel sobrepasar un metro para poder amarrarse con el del siguiente nivel de acuerdo de esta forma se realiza el de esta forma se realiza correctamente el traslape o unión entre varilla y varillas que van a realizar el tejido de las columnas del segundo nivel tercer arquiconsejo ya que no podemos controlar que el molde dentro de el hierro se vaya a mover una vez que tenemos armado el hierro y hemos puesto el molde simbra o encofrado debemos de utilizar unas galletas que van a estar entre el hierro y el encofrado estas galletas de aquí deben de tener 2.5 centímetros de espesor y se utilizan para poder marcar el espesor del hormigón que va a contener las paredes que van a proteger de hormigón nuestro hierro siempre tiene que estar protegido debemos de hacer unas galletas topes que suelen ser hechas de hormigón pobre el hormigón pobre es una mezcla entre cemento y arena muy sencilla muy rápida y que lo que hace es simplemente es darte esta tope o espesor que vas a necesitar para el ancho que tiene que debe de tener el espesor del hormigón que protege a toda tu columna llevamos tres arquiconsejos tres con todo esto claro fijamos nuestros nuestras paredes laterales para poder fijarlas de tal forma teniendo en cuenta de que nuestro hormigón si el quintal o el saco de cemento pesa un montón imagínate si a esto le añadimos la piedra y la arena esto de aquí va incrementándose el peso por lo tanto en las paredes laterales deben de poder soportar la fuerza del peso de nuestro hormigón cuando estemos vertiendo o fundiendo el hormigón o colando como se llama en México por lo tanto debemos de asegurarlos con estos vientos que están en los costados para poder asegurar que no se nos abra no se nos gire una vez que se nos gira la columna con todo el hormigón es un desperdicio y va a ser una locura así que mejor lo fijemos bien eso tiene que estar bien resistente para que con el trabajo y toda la fundición no se vaya a mover ni un pelo de rana calva como cuarto aquí consejo en este molde interior que va a recubrir que le va a dar forma a nuestro pilar o columna de hormigón debemos de aplicar un líquido desmoldante estos líquidos desmoldantes los venden en las tiendas o casas de materiales y se llaman líquidos desmoldantes técnicamente pero también pueden tener otros nombres comerciales dependiendo de tu localidad o podrías utilizar aceite quemado también o diésel también se puede utilizar eso se ha venido fabricando eso se va a venir utilizando desde hace mucho tiempo te voy dando alternativas para que puedas construir de la mejor forma posible todo lo que te digo son recomendaciones que tú puedes tomarlas en cuenta o no no me enojo por esto estoy aquí solamente para informar quinto consejo los chicotes que son los chicotes aquí se llaman chicotes aquí en Ecuador pero son esas varillas que nacen desde las columnas sí y que sobresalen las has visto y que a veces es un peligroso y te puede sacar hasta los ojos por lo tanto cuando tengamos los chicotes o estas varillas hay que ponerles unas señalizaciones o protecciones porque suelen ser motivo de muchos accidentes dentro de la obra la gente lo suele doblar también puede ser una opción pero no hay que doblarlos tanto porque si no se pueden partir los chicotes pueden ser elaborados con varilla de 6 milímetros 8 milímetros yo recomiendo de que sea de 8 mejor y qué largo debe tener debe tener el largo de dos bloques qué altura debe tener debe tener la altura del material que vayas a utilizar para las paredes en este caso sea bloque ladrillo y demás debes de tomar la altura para que tenga por lo menos tres filas de este material que va a conformar las paredes y en medio vaya el chicote amarrado si dos ladrillos o dos bloques de largo tres ladrillos tres bloques de alto hablemos un poco del hormigón tengo que hacer otro vídeo con respecto a eso y está dentro de la lista de reproducciones que vamos a incluir dentro de este de uno dos o tres niveles de altura el hormigón normalmente para poder desencofrar lo necesitas ocho días para poder quitarle las paredes y que el hormigón haya adquirido una resistencia no la resistencia mayor sino una resistencia adecuada para poder seguir trabajando si quieres hacer tus construcciones un poco más rápida puedes utilizar un acelerante que también los venden en las casas de materiales hay que tener cuidado y leer las instrucciones ya que tiene una dosificación una cantidad de líquido que se le tiene que poner al agua justa y necesaria para que este líquido actúe de forma correcta con estos líquidos tú puedes desmoldar o quitar la simbra o encofrado al tercer día y seguir trabajando en el resto de tu construcción a los 21 días el hormigón alcanza su máxima resistencia en condiciones normales con este acelerante se rebaja los tiempos y de esta forma tú puedes seguir construyendo o armando la estructura para tus losas siguientes o posteriores en este caso si no tienes la posibilidad de poder comprar o de seguir construyendo pues deja secar el hormigón en condiciones normales que también es una mejor forma sexto arqui consejo creo que es el sexto si una vez que desmolda el hormigón tienes que mojarlo o lo que se llama el proceso de curación del hormigón siempre hay que mojarlo dos veces al día y en algunos casos ponerles plástico ya que el hormigón lo que hace es por medio del cemento el cemento es el que une el que pega todos los ingredientes o áridos este emite calor y al emitir calor pierde agua si pierde agua de forma muy rápida se llega a partir ahí es cuando se parte la tienes micro fisuras dentro del hormigón por lo tanto hay que siempre mantenerlo bien hidratado igual que nosotros lo humano que hay que tomar agua ahora sí proceso proceso de fundición o el encolado podemos dejar dentro de la simbra o encofrado unos huecos que nos ayudará que deberán estar tapados que nos ayudará a controlar si nuestro hormigón ha llegado de forma correcta a los diferentes niveles y alturas de nuestra columna en este caso en este ejemplo hemos dejado hemos quitado o retirado una de las paredes para que se pueda ver siempre tenemos que realizar el hormigón no tan seco ni tan líquido si tiene que estar medianamente entre seco y líquido eso ya lo verás tú sobre la marcha o tu maestro te lo podrá decir cuando estemos ingresando debemos de meterle una varilla o vibrador en este caso que nos ayuda a vibrar ya compactar ya quitarle huecos o burbujas que puedan tener el hormigón que no son recomendables para la resistencia adecuada de nuestra columna tenemos que irlo fundiendo siempre en una sola etapa no es recomendable dejar las columnas a medio talle seguimos introduciendo el material y seguimos vibrándola siempre de forma continuada nunca es suficiente la vibración siempre hay que vibrarlo bastante golpearlo un poco no tanto porque si no después se nos cae la columna para que todo el hormigón vaya compactándose y bajando y haciéndose una sola mezcla y debemos de llegar hasta nuestro nivel de losa hasta el nivel donde va a sentar la viga o losa de la segunda tercera o cuarta nivel que vayas a realizar debemos de dejar el hormigón o concreto y en su parte superior creo que este es el séptimo aquí consejo debemos de rayarla bien o dejarlo todo rugoso para que se pueda unir con el siguiente hormigón en los procesos de fundición podemos fundir riostras podemos fundir por etapas los plintos o bases junto con la columna las riostras es un tanto complicado si puedes fundir también las riostras de una sola es ideal para poder mezclar el hormigón es necesario mezclarlo no siempre de forma manual si no puedes poner de forma manual que esté bien mezclado está bien pero lo ideal es mezclarlo con una concretera o trompo que te lo dejo te lo dejo aquí esta es la imagen o con un mixer que son estos camiones y demás que dependiendo del costo no siempre es más caro y resulta mucho más barato y el hormigón tiene mejor resistencia y además viene con los aditivos que te he comentado anteriormente o sea que viene listo para poder fundir y utilizar no sé si me he olvidado alguna otra cosa más con respecto a la fundición del hormigón ahora vamos a ver el costo ahora vamos a ver el costo ah una de las cosas que se me olvidaba a la hora de realizar la mezcla del hormigón es que la proporción para las columnas estructuras y demás será de 1 de cemento 2 de piedra y 2.50 o 3 de arena siempre la arena que sea arena gruesa de cantera o de río no de mar y el molde debe ser un molde siempre para todos cuál es el molde que se utiliza aquí en ecuador se utiliza la paribuela que es un elemento como éste que tiene las siguientes medidas tiene 40 por 40 en la parte frontal y tiene 20 centímetros de ancho esta paribuela de aquí no tiene eso pero aquí se fue se fabrican de madera siempre debe tener 40 por 40 por 20 centímetros de altura y este es el volumen de un saco de 50 kilos de cemento ese es nuestra nuestro molde o nuestra unidad de medida siempre tenemos que tomar esto como referencia para tener una buena mezcla del hormigón con esto y con este molde vamos utilizando siempre para poder poner la arena la piedra y tener siempre una modulación o medida adecuada precio después de todo lo que hemos dicho hemos realizado el cálculo no te voy a aburrir como siempre con cuántas tablas y demás vas a gastar si lo quieres y lo necesitas recuerda que puedes hacerte miembro de este canal como miembro de este canal te puedo enviar una hoja de excel donde tú puedas ingresar las medidas de tus columnas y te podrá determinar y decir cuánto hormigón piedra y arena vas a necesitar cuánto hierro principales y estribos vas a necesitar además de las tablas y otros elementos necesarios para poder realizar tu columna de acuerdo hasta miembro una tabla te va a costar hacerte miembro qué te parece el precio para columnas de un nivel de 35 por 35 por 3.50 metros de altura en 344.71 dólares americanos esos son precios de aquí recuerda que me tienes que ayudar a conocer más sobre la construcción de donde nos ves y así voy aprendiendo que siempre voy a aprender para construcciones de dos niveles o columnas de 25 por 25 que tienen 2.70 metros de altura el precio estará en 241 dólares y para tercer nivel de 20 por 20 y de 2.70 metros de altura de 240 dólares bueno quién te explica esto de qué quién te dice esto de aquí suscríbete a este canal o a este miembro si como un miembro vas a tener muchas opciones de poder realizar tu construcción sin ningún tipo de problema además si no quieres y quieres probar te invito todos los miércoles tenemos sesión indirecto para resolver tus dudas rápidas de acuerdo no te lo pierdas ven acompáñame a todo lo que te he dicho bueno eso ha sido todo dale un like deja tus comentarios que siempre es importante que dejen los comentarios y pulgar arriba a este vídeo si te gustó nos vemos chau si te gustó nos vemos chau si te gustó nos vemos chau Si te perdiste todos los videos que hemos estado subiendo, te los voy a dejar en la descripción, para que puedas ver todo lo que hemos realizado hasta el momento. Estamos realizando una lista de reproducción completa con todo lo que necesitas para poder construir tu casa. No te lo pierdas. 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 Gracias. 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 Gracias.